Y a esta hora está con nosotros Carlos Correa, director de la ONG venezolana Espacio Público, está en pantalla, además defensor de derechos humanos. Señor Correa, como siempre un gusto, bienvenido, un buen día. Buen día, buen día a ustedes, Carla, Carlos y por supuesto a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. Carlos, ¿quiénes o quiénes son los principales violadores de la libertad de prensa y expresión en este momento en Venezuela? Mira, básicamente cuando uno hace monitoreo de libertad de expresión hay como una obligación de protección, que es la obligación de parte del Estado. Y ahí uno puede encontrar cuáles son los, nosotros para hacer eso hacemos, vemos cuáles son los responsables. Porque una de las cosas que ocurrió en Venezuela era que muchas veces, muchísimas veces, los victimarios eran personas desconocidas. Pero eso en el tiempo, lo que está ocurriendo es que más o menos en líneas generales, un 75% son funcionarios del Estado, cuerpos de seguridad o instituciones del Estado. Y cada vez menos son desconocidos o personas que se hacen pasar como desconocidos. Es decir, las principales violaciones son directas, no son de proteger el trabajo de los periodistas. También hay que decir, me refiero al año pasado, también hay que decir que muchas veces ese tipo de agresiones o ataques físicos ocurren en los contextos en que hay eventos de cobertura en la calle. También hay que decir, manifestaciones, movilizaciones o campañas electorales. Ahí aumenta el número de casos de violencia física, especialmente a los reporteros que están haciendo la cobertura en la calle. Señor Correa, definitivamente, pues todo esto está sobrediagnosticado. En NTN24, y usted lo sabe, siempre tenemos el ojo en Venezuela a estas violaciones, no solamente contra dirigentes políticos opositores, sino por supuesto contra periodistas y contra cualquiera que quiera expresar su libre expresión en contra del régimen. Pero además del sobrediagnóstico que hay y evidencias palpables, también hemos visto cómo se han adecuado, cómo han encontrado los periodistas o los líderes de opinión o cualquier opinador nuevas maneras para expresarse desde diferentes plataformas, infortunadamente muchos desde el exilio. No es el deber ser, no es lo que debería pasar, pero también evidencia una capacidad de adaptación para seguir ejerciendo el oficio o simplemente el derecho a opinar libremente. Sí, bueno, de alguna manera cuando nosotros en el contexto venezolano, donde los medios se han achicado, el ecosistema de medios hoy en día es mucho más pequeño, hay menos periodistas en Venezuela haciendo cobertura, pero cuando tú registras este número de casos, es decir, nosotros el año pasado más de 200 casos, eso significa que cada dos días hay uno, pero también significa que hay una voluntad de resistirse frente a la pretensión del poder de que no se siga circulando información y eso a pesar de las consecuencias. Hay una voluntad de informar de parte de la sociedad venezolana, que la encarnan por supuesto mayoritariamente los periodistas, también hay una voluntad de la sociedad venezolana de enterarse y comprender qué es lo que está ocurriendo y acceder a información que le interesa y eso es relevante. Es decir, si uno revisa, en la historia de Venezuela de estos 20, 25 años hay varios casos, pero el del año pasado, es decir, por ejemplo, las primarias de la oposición no tuvieron cobertura en medios. De hecho cerraron algunos medios porque entrevistaron a una de las candidatas, que al final resultó la ganadora. Entonces eso significa, y la gente se bloqueó la página web donde podías ver dónde ibas a votar, porque no se votaron en los centros naturales, la participación fue muy alta, pero entonces eso indica que hay como, por un lado, una voluntad de acceder a la información que le interesa a la gente y burlar la censura de distintas maneras. Si la persona no podía o no tenía la posibilidad de acceder a la página web, porque para acceder a esa página había que tener una VPN, que es una red privada virtual, es decir, un artilugio que te permite burlar la censura, pero aquellas personas que no tenían eso, de todas maneras, se enteraron y consiguieron la información. Eso habla de un tejido social en Venezuela que demanda, busca, requiere información, especialmente la información que le interesa o que le incumbe. Son aguerridos los periodistas venezolanos, sobre todo los que arriesgan su integridad física, la de su familia, su seguridad, para mantener a un pueblo que está bajo la presión de un régimen que lo quiere mantener escuchando solo un mensaje, el que viene de Miraflores y el canal del Estado venezolano de televisión. La impunidad, Carlos, ¿la falta de justicia es realmente un detonante de esta situación en Venezuela, de violaciones a la libertad de expresión y prensa? Mira, una de las cosas que, digamos, la ausencia de justicia tiene unas implicaciones para el periodismo, muchas veces el periodismo hace cobertura porque procura que efectivamente, el papel del periodismo en una sociedad es el escrutinio, uno de sus papeles es el escrutinio de lo público, y ese escrutinio de lo público también muchas veces es útil para que si hay casos de corrupción se sancionen, se castigue a los responsables. Y una de las cosas que ocurre en Venezuela es que como el sistema de justicia no está funcionando, no está cumpliendo su papel, no hay balance, no hay control de las instituciones públicas. Entonces, por ejemplo, grandes casos de corrupción. El caso Odebrecht, por ejemplo, en Venezuela no hay ninguna persona sancionada por eso. O las más recientes denuncias en relación al robo de cantidad de dinero utilizando criptomonedas. Sí, hay unas personas detenidas, pero no sabemos exactamente ni cuánto es el dinero ni cómo fue, porque el periodismo que ha hecho visión de esto tampoco tiene consecuencias en el ámbito del Poder Judicial. Y, por supuesto, cuando los casos y las violaciones a la libertad, al trabajo de los periodistas, muchas veces cuando se acude, se denuncia, nosotros acompañamos a muchísimos casos a denunciar, pues no se investigan y no se sancionan. Y si además de eso tienes altos funcionarios públicos hablando mal de medios y periodistas, tienes un ambiente muy hostil, muy complejo a la hora de ejercitar el periodismo. Significa que los periodistas, las personas, porque en los últimos tiempos no solo son periodistas a los que están persiguiendo, sino también a gente que da información a través de sus redes sociales, por ejemplo, líderes sindicales, defensores de derechos humanos o personas que están vinculadas a servicios públicos fundamentales, pues sencillamente después que colocan su información, muchas veces son detenidos, son apresados, son molestados, y a pesar de eso la gente lo sigue haciendo. Entonces, creo que la ausencia de un sistema de justicia tiene enormes consecuencias. También por la impunidad que se alimenta para los casos de violación a la libertad de expresión, porque habla de las muy pocas o nulas garantías para el ejercicio de este derecho en Venezuela. Pues definitivamente hay una situación que nos preocupa mucho. Se sigue afectando los derechos humanos en Venezuela y no parece por ahora haber luz, pero esperamos que pronto la Haya y Venezuela esté libre y en democracia como debe ser. Carlos Correa, director de la ONG venezolana Espacio Público y además defensor de derechos humanos, gracias por acompañarnos en la mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto.